Fui caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor, su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundí en mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Que necio fui y que poco entendí Tu amor, tu amor en mí Es tu amor el que sigue hoy aquí Y sin darme cuenta fui yo que aún me escondí Te alejé y con ello entendí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme otra vez A tu amor Tu amor, tu amor en mí Es tu amor el que sigue hoy aquí Y sin darme cuenta fui yo que aún me escondí Me alejé y con ello entendí Que tu amor, que tu amor no se ha ido, sigue allí Que es tu amor quien me levanta Que me atrapa y no me suelta Que me alivia y me libera Es que tu amor, que tu amor no señala ni olvida Que por mí entregó su vida Que soy yo aquella oveja que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa, me abrazó con sus caricias Es que tu amor me mudece y me agita Es mi lámpara encendida Es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa